Cuando a mí me ponían un pesebre, me ponían un pesebre, ¿qué dice así? Que me cambió. Antes bebía whisky, pero en agua. Y luego se puso once cuando casi me dejó a la piscina. Y luego se puso once cuando casi me dejó a la piscina. Ahí vamos a bailar la burga, la burga de Panamá. Que tengo la corta fácil y el soltero va a acabar, mamá. Y luego se puso once cuando casi me dejó a la piscina. Y luego se puso once cuando casi me dejó a la piscina. Oye, mambita, que vuelve a estar tú, ¿eh? Oye, mambita, que vuelve a estar tú, ¿eh? Y luego se puso once cuando casi me dejó a la piscina. Oye, mambita, que vuelve a estar tú, ¿eh? Y luego se puso once cuando casi me dejó a la piscina. Y luego se puso once cuando casi me dejó a la piscina. y 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